Vamos a cambiar de tema porque bueno, en la ciudad de San Antonio tenemos una imagen de cómo se comporta en esta ocasión la temperatura y Gabriel Torres por supuesto nos tiene un poco más. Así es, no tenemos el video pero tenemos la fotografía y eso es cortesía de Gerson Luna Photography, como pueden apreciar este es el centro de la ciudad de San Antonio con temperaturas agradables esta noche. Vean nada más, estamos en el rango de los 59, la humedad se encuentra un 90% y esos vientos están llegando ligeros desde lo que es el sur a 5 millas por hora. Echemos un vistazo a lo que sucede en todo nuestro estado, se mantienen estas temperaturas frescas, Austin 49 grados, Dallas for World 47, el paso en los 60 pero vea amarillo no está viendo mal 39 grados. Eventualmente ya para lo que es el miércoles, jueves o viernes pudiéramos registrar temperaturas como estas aquí en San Antonio también para nuestros amigos en Corpus Christi. Y en otras ciudades de nuestra región, vea que bandera registró la máxima en los 72 grados mínimas de 49 seguín, mínimas de 52 pero quemado. Demasiado frío que está haciendo en ese momento en esos 33 grados, aunque la niebla estará vigente, ya está vigente desde ese momento y continuará toda esta madrugada. Más adelante por supuesto le tengo más información de las condiciones del tiempo, así que no le cambie. Hablemos de nuestro Mercurio 41, le comento que el día de mañana las temperaturas estarán en el rango de los 58 grados. Conforme vayan avanzando las horas, el termómetro se mantendrá con las máximas en esos 64 grados. Más adelante más información. Oye, pues yo le decía a Gabriel que hay una luna llena, pero dice, no, es una luna muy normalita. Es una luna muy normalita, Pequeños Saltamontes. Pequeños Saltamontes. Oye, de veras, aprovecho para decir que en las redes sociales les gustó tu sobrenombre. El sobrenombre, el hashtag, es que aunque no lo creas ya eres milenio, Jorge. Vamos a hablar acerca de las condiciones del tiempo y es que pensar que todo inició con un hashtag, recuerden. Vamos a hablar ya acerca de esas temperaturas frescas, pero antes de eso, vea, nuestros vigilantes han estado muy activos. Esta fotografía cortesía de Rafael Ríos, ahí tiene unos cuantos venados, la tomó aquí en el condado de Béjar. Mientras tanto, Josué Ordóñez, esta misma tarde, vea, este bello atardecer la tomó también aquí en la ciudad de San Antonio. No olvide que usted puede enviar fotografías como estas por medio de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto en Univision41.com. Recuerde que también puede utilizar el hashtag, Vigilantes del Tiempo. Temperaturas muy frescas esta noche, tal y como le había comentado, en el rango de los 40, 45 en San Antonio, 39 hacia lo que es Fredericksburg, 46 en New Brunfels, con una cuanta de nubosidad que está entrando hacia lo que es nuestra región. La zona fronteriza se mantiene en los 40 grados y más hacia lo que es el centro González y Pleasanton en esos 53. Hablemos ya de lo que estaremos recibiendo en nuestra región para las próximas horas. Es muy importante hablar acerca de la niebla, ya que esa está en nuestra ciudad. Temperaturas frescas, la posibilidad muy mínima de lluvia, un 10 por ciento, pero tendremos un fin de semana activo. Esos niveles estarán incrementando a casi un 50 por ciento. Y esa niebla ya la podemos notar en nuestro radar. El radar 41 está entrando desde lo que es el oeste. Se estará quedando con nosotros toda esta madrugada porciones de San Antonio, New Brunfels a lo largo de la 37, la 35 y por supuesto la 10. Todos los que vienen o van a Curville o Fredericksburg estarán viendo estos parches de nubosidad, los cuales estarán bastante densos. La visibilidad estará bajando prácticamente nula. También para nuestros amigos de lo que es la zona fronteriza. Y desde ya le estamos dando recomendaciones por helada. Es muy importante que cuide muy bien sus plantas. No olvide que las tiene que guardar dentro de su casa. Por supuesto, las plantas más sensibles. No hay que olvidarnos también de las mascotas y también cerrar el riego automático. No por el día de hoy ni por esta semana, pero sí cuando tengamos una advertencia por helada aquí en nuestra región. Y tal y como le había comentado, ya tenemos esa niebla en nuestra ciudad. Ahora las próximas horas, vea, desde las 12 de la madrugada estará bastante densa a las 8 que se levante. Tal vez a dejar a los niños a la escuela o a trabajar. Esa niebla prácticamente estará en toda nuestra área de cobertura. Ubalde, Hondo, San Antonio, New Brown Falls, así como también Curville. Pero ya para las 10, eso estará saliendo de nuestra zona. Pero serán capítulos que se estarán repitiendo aquí en nuestra ciudad. Porque el jueves, el viernes, incluso el sábado también pudiéramos registrar esa niebla aquí en nuestra región. Las temperaturas se comportan de esta manera, vea. Estaremos en el rango de los 60 muy temprano. Eventualmente, conforme vayan avanzando las horas, llegaremos a la máxima. En esos 72 grados, la posibilidad de lluvia se queda con nosotros toda la semana. Pero el viernes será el día más activo. Y después del viernes, note que las mínimas se mantienen en los 38 grados. Que tengan una excelente noche de viernes.